Tras los graves incidentes registrados ayer en Valparaíso durante el encuentro entre Santiago Wanders y Colocolo, diputados de la UDI se sumaron a la solicitud del diputado Aldo Cornejo para exigir la renuncia al jefe del plan Estadio Seguro, José Roa. Celso Morales señaló que previo al partido, Roa solo se limitó a ir al estadio, salir a la televisión y después se fue. El parlamentario y también integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja expresó que la situación que observamos en el partido entre Wanders y Colocolo es una película repetida.